atrás, porfa. Hola, ¿qué tal mis amigos? Estamos aquí en la calle, en la Batacón Sica, y la calle Carlos M Calleja, donde hace unos momentos se dio una, un ataque armado, tirotearon un domicilio, ya está personal de servicios periciales, aquí andaba el comandante Eliud Vargas Flores, en un hecho violento que se da aquí, en un hecho, una balacera, que se da aquí, en la colonia Ampliación Miravalle, así que estamos transmitiendo en vivo sobre la calle Carlos M Calleja, y las guásimas, y las guásimas, pero no es la guásima, es la Batacón Sica, ya están los, ya están aquí los elementos de, este, los elementos de servicios periciales, también este elemento de la Marina, estamos transmitiendo a través de la plataforma digital de medios Sobson, los hechos ocurrieron aquí en la pura esquina de la Batacón Sica, y la Carlos M Calleja, individuos no identificados, dispararon contra un domicilio, no, este, hasta el momento no reportan víctimas, estamos, ahí están los elementos de la Guardia Nacional, están documentándose sobre ese ataque armado que se dio aquí, afortunadamente, pues no, no reportan víctimas, ¿no? Gracias, gracias a todos ustedes por estar conectados con noticias de Ciudad de Obregón, que no es otra cosa más que medios Sobson, medios Sobson está con ustedes, transmitiendo en vivo, en vivo, así que, desde la calle Carlos M Calleja, Carlos M Calleja, y la, este, calle Batacón Sica, y la calle Batacón Sica, hasta allá, hasta atrás, hasta atrás, es cierto, aquí no había visto el cordón amarillo, bien, ahí están ya los muchachos de servicios periciales, aquí está personal de la Guardia Nacional, estamos transmitiendo en vivo, así que, pues, hubo balazos, hubo un ataque armado, gracias, gracias a todos ustedes por seguir la transmisión, pues, de medios Sobson, medios Sobson, como siempre, en el lugar donde se genera la noticia, hubo bala aquí, afortunadamente, pues no se reportan víctimas, le andan sumamente, este, espantados los vecinos, andan, este, atemorizados y con justa razón, precisamente por lo sucedido aquí hace escasos minutos, estamos transmitiendo, este, aquí casi, casi con la Batacón Sica y la Carlos M Calleja, es la valle, casi con la valle del Yaqui, aquí, aquí muy cerquita de la Arboleda, pues, se dio este hecho, hace ahora quince minutos, cuando mucho, en un ataque armado que se da, pues, aquí en la colonia Ampliación, colonia Ampliación, mira, valle, gracias, gracias, pues, ese es el problema, Alejandro Filipo Rizo, ¿por qué no lo pueden apresar? Precisamente, es el grave problema de, ahí está, donde resalta y figura el crimen uniformado, ¿verdad?, que son los que dan el pitazo, gracias, gracias a todos ustedes por estar pendiente de esta transmisión de Medios Opsons, no se les olvide, somos Medios Opsons, este, Captopril, Samy, dice el Jerónimo, no, no la uso, me dieron otra pasilla para la presión, todo eso, pero, realmente, andamos bien, gracias a Dios, estamos transmitiendo en vivo, aquí estamos sobre la Carlos M. Calleja, y, pues, ahí está personal de servicios periciales, ¿verdad?, personal de servicios periciales, los criminosos, estamos transmitiendo en vivo para todos ustedes, ay, ni la muelan, esas compañías de teléfono que dan guerra a morir, con eso de que, cámbiese de compañía, y te bajan las estrellas, el sol, la luna, y todo lo que hay en el firmamento, gracias, gracias a todos ustedes, pues, el lugar está acordonado por elementos de servicios periciales, andaba, pero chicoteado, el comandante Eliud Vargas Flores, que es el comandante, el jefe de la policía preventiva, estamos, pues, transmitiendo en vivo para todos ustedes, gracias, 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 mande, mande, hey, está bueno, sí, sí, ahorita te llamo, estoy en la transmisión, una balacera, sale, 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 ok, sale, sale, seguimos, pues, transmitiendo en vivo sobre la Carlos M Calleja, y la calle Bataconcica, hay, pues, bala, bala, hubo balazos, hubo balazos ahí, en esa casa de color ladrillo, ahí se miran en la pared los impactos, nos decía una persona que se bajó un individuo y echó balazos contra la vivienda, ahí están los elementos también de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, aquí en la sociedad cajemense, verdad, están exigiendo más trabajo, a la Fiscalía General de Justicia del Estado, no es el SAMI, ahora ya se unieron las voces, para que la Fiscalía se ponga las pilas, y empiece a investigar todo este tipo de hechos, bueno, pues, aquí están los elementos de la Guardia Nacional, haciendo su chamba también, verdad, ayer, este, y en apoyo a la Fiscalía General de la República, pues, catearon dos viviendas, verdad, dos viviendas, una allí en el fraccionamiento de los algodones, y otra en la Valle Dorado, hubo tres detenidos, y pues, ellos están haciendo su chamba, verdad, de alguna manera, este, los que sí, de plano, no están trabajando, son los elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado, incluso el alcalde, hoy, se pronunció porque se pongan las pilas estas gentes, verdad, porque hace falta que haya investigación, seguimiento de los casos, pues, no es posible, tantos y tantos y tantos homicidios, tantos crímenes que se han cometido, el año pasado fueron más de cuatrocientos, y no hay resuelto, más que el uno por ciento, imagínense, el uno por ciento, es lo que se ha investigado, pues, estamos transmitiendo en vivo aquí en la Carlos M Calleja, entre lo que es la Valle del Yaqui, que es la Arboleda, y la Bataconcica, aquí en la Colonia Ampliación Miravalle, donde sujetos no identificados, dispararon contra una vivienda, ahí, la que está en la esquina, tiene los impactos en la pared, hay daño, pues, no se reportan víctimas de momento, así que nosotros estamos, estamos, este, llevándoles a ustedes los detalles, los pormenores de esta agresión armada, este, hechos, este violento suceso que se dio aquí, precisamente en la Colonia, en la Colonia Ampliación Miravalle, muy cerquita de aquí, este, los elementos de la Policía Federal, División de Investigaciones, detuvieron a trece presuntos delincuentes, en una casa de seguridad, aquí, muy cerquita de aquí, acuérdense, acuérdense que aquí, muy cerquita, por la calle Belén, por la calle Belén, aquí, por esta calle, aquí, muy cerquitas, detuvieron, allí, en la Casa Verde, detuvieron a trece individuos, ahí, los de la Policía Federal, División de Investigaciones, ¿verdad? Así es, así está la situación, nosotros estamos transmitiendo, en vivo, para todos ustedes, y la verdad que, también, ¿cuándo fue? no sabemos si el sábado, fue el de anoche, hubo un cateo de la Fiscalía General de Justicia, ah, no, general de la República, de la Fiscalía General de la República, aquí estamos apoyando a nuestros compañeros, pues, también es obligación del SAMI, estar aquí, aquí estamos con mucho gusto, para informarles, lo que está aconteciendo, lo que está sucediendo, tirotean, pues, no sabemos si fueron ráfagas, o fueron balazos, pero si hay una casa tiroteada, ahí lo están señalando, los elementos de la Fiscalía, de la Fiscalía General de Justicia del Estado, que realmente son los únicos que chambean, los, los criminólogos, ¿no?, de servicios periciales, están buscando casquillos percutidos, así la situación, pues, se dio, este hecho se dio ahorita, hará cuestión de, ahorita vamos a checar, ahorita les decimos, ¿verdad?, esto hará cuestión de, como yo será, como unos a las once cincuenta, más o menos, once cincuenta, de la mañana de este sábado, fíjense, antes del mediodía, se dio, este, dice, no se ponen las pilas del alcalde, pero lo que miren, aquí la situación, sin afán de defender al alcalde, sin afán de defender a nadie, lo que hace falta también, es que la Fiscalía General de Justicia del Estado, investigue también, cuántos agentes no han sido detenidas, y no son investigadas, les aseguran armas de fuego, y no las investigan, pues, nos decían que habían detenido un individuo, que tenía, en la, en la misma pistola, que le aseguraron, había treinta homicidios, fíjense nada más, y nunca informó nada, la Fiscalía General de Justicia del Estado, y ahí es donde está la clave, gracias, gracias, gracias a todos ustedes, por seguir la transmisión de Medios Opsom, de las noticias de Ciudad Obregón, que es lo mismo, que en Medios Opsom, somos de la plataforma digital, no se les olvide, que tenemos noticiero, a las doce, treinta horas, verdad, con Luis Enrique Valenzuela, y a las siete y media, con Alejandro Jiménez Espínola, en los diversos espacios noticiosos, a las dos de la tarde, está, en el noticiero de la radio, en la noventa y dos punto nueve, en la grupera, con el bigotón, el señor del micrófono, José María Cerecer Sánchez, así que, para que estén bien enterados, de todo, en los espacios informativos, que tenemos para ustedes, para que estén bien informados, del acontecer, verdad, de lo que está sucediendo, aquí en Ciudad Obregón, así es, así que, pues ahí está, ahí está, este, los elementos de servicios periciales, no se han, han reportado víctimas, solo daños, y andaba chicoteado, vimos, pero chicoteado, al comandante, Luis Vargas Flores, que es de la policía municipal, han estado haciendo su trabajo, capturando individuos armados, capturando individuos con, con droga, han estado haciendo su chamba, pero, los que de plano, se echaron la cola al hombro, si fueron los elementos, de la policía ministerial, eso si, ya de plano, los de la, agencia ministerial, de investigación criminal, pues aquí vemos, a, a los elementos, de la guardia nacional, pues también, se han hecho su chamba, ellos, y la policía municipal, la policía estatal, también, pero sin embargo, en donde está la clave, de todo esto, es precisamente, es, en la, Fiscalía General, de Justicia, del Estado, gracias, gracias a todos ustedes, por seguir, pues en esta transmisión, que se genera, sobre la Carlos M Calleja, y la calle, en la calle Valle del Yaqui, y la Bataconcica, aquí, aquí en, en la colonia Ampliación Miravalle, así que el lugar está, está bien, bien blindado, está acercado, está acercado por, este, está acercado, por, bueno, ya se dio una detonación, todo el mundo volteó hacia atrás, que sería, yo creo que fue una falsa explosión, de la camioneta esta, que va, allá, verdad, una falsa explosión, en el motor, y pues todo el mundo, volteó, pero chicoteado, Luis Enrique, pegó un salto, como de dos metros, Luis Enrique Valenzuela, pecho a tierra, dijo, verdad, que calle es, Carlos M Calleja, Adams, Adams, en la, en que casa fue, Sammy, ahí, miren, en esa casa, en la casa de color ladrillo, ahí, ahí fue, ahí donde está el muchacho, ese de servicios periciales, ahí fue, en esa casa, es una casa que tiene vivos, se que, de color crema, o de color blanco, pero ahí fue, ahí están los elementos, miren, ahí van a colocarlos ya los conitos, no sé si ya los colocaron, pero ahí los van a colocar, ahí los vemos que ahí los llevan, miren, es uno, es uno, a ver, no sabemos, a ver, a ver ahí que se ponga las pilas, viene el Esteban, para que, son dos, o ya son tres, no sabemos si sean tres, tres, a ver ahorita vamos a ver cuántos más, ahí van, tres no, tres, tres, ah, cuatro, son cuatro, cuatro, ya cuatro, allá yo creo que va a ser otro más, son cinco, son cinco conitos amarillos, o sea que si hubo, si hubo este, cinco, son los que van, cinco, a ver, yo creo que van a ser seis, seis, parece que ya, a ver, sí, sí, parece que hay como unos seis, ya, ya colocaron seis conitos amarillos, así que ahí están los, los indicios balísticos, a brincote que se pegó desde la Sierra de Sonora, dice Robles, Robles, gracias, Miguel Ángel, Hernández Robles, dice que nos está viendo desde la Sierra de Sonora, gracias amigo, gracias, estamos transmitiendo, somos medios sopsos, no se les olvide, somos parte de la plataforma digital de medios sopsos, no se les olvide, no se les olvide amigos, estamos transmitiendo en vivo, este, algún dato ahí, Luis Enrique, algún dato ahí, en el, reportando como seis, siete, sí, a ver ahí, sí, a ver, perdón, sí, fueron como, una moto gris, una moto y un Nissan gris, viajaban los gatilleros, los gatilleros, pues viajaban en una motocicleta y un sedán gris, así que, así fue la situación, eso es lo que dicen los vecinos, se nos acercó un vecino y nos dijo, que en una moto, y en un sedán de color gris, gracias, gracias, y este, pues ahí está, ahí está, estamos, estamos enfocando a la, Laurita Garza, a la casa, y donde está el personal de servicios periciales, gracias, gracias, este, es, Carla Daniel, pues fue un ataque armado contra una vivienda, aquí, en la calle Bataconcica, y Carlos M. Calleja, este, se hablaba de otra calle, ¿no? ¿Cómo se llama la otra calle? Belén, no, no, pero habla Belén, pero es la que está aquí atrás, este, pero no, gracias a Michelle Campos, dice, saludos de la casa, bien, a Manuel López, desde donde, Manuel López, desde Ciudad Juárez, Chihuahua, gracias por seguir la transmisión de Medios Opsons, somos Medios Opsons, no se les olvide, somos parte de la plataforma digital, como también lo es la fuerza de la palabra, Medios Opsons TV, y pues está, está su página, gracias, gracias, Luis Manuel Sastre, un fuerte abrazo hasta Culiacán, Sinaloa, el amigazo Luis Manuel Sastre Sánchez, gracias, gracias por estar pendiente, y no nos lo acabamos, Luis Manuel, seguimos en las mismas, o quizás en las peores, aquí en Ciudad Obregón, con, ya llevamos cuantos, treinta y qué llevamos, treinta y seis ejecuciones, hoy es el último día, hoy es el último día de, de febrero, ya es el último día de febrero, llevamos treinta y seis ejecuciones, ¿verdad? pero pues, ya son tres ejecuciones menos que, que, que en, que en enero, que en enero, pero fueron treinta y un días, así que pues, son menos días, así está, así está la situación, gracias, gracias a todos ustedes, Antonio Burgos, Valdez, a todos ustedes, ¿verdad? gracias, gracias a todos ustedes, a Héctor Martínez, a Piquisá, me dice, pero pues, ni modo, aquí estamos, mira, Héctor Martínez, gracias, gracias, saludos a ti, mi hermano, por estar pendiente en la transmisión, pues, de lo que es este, su portal, amigo, noticias de Ciudad Obregón, que no es otra cosa, más que medios option, somos medios option, aquí está la familia de medios option, Ciudad Obregón, Robin Mendoza, sigue, 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 día, tarde, noche, madrugada, cualquier hora, siguen las balas, siguen los ataques armados, así es, ahí hubo como seis, siete disparos, más o menos, que fueron dirigidos a esa vivienda, por los ocupantes de una motocicleta, y un sedán de color gris, según los vecinos que se escondieron, ¿verdad? en sus casas, porque pues, obviamente una bala perdida, no le perdona la vida a nadie, gracias a, a Joseph Urias, desde Nogales, Nogales Sonora, gracias, gracias a todos ustedes, gracias, verdad, por estar muy al pendiente, de nuestra transmisión, nosotros solo cumplimos con informarles, nosotros, esta es nuestra visión, nuestra vocación, el estar aquí, para informarles, para mantenerlos debidamente informados, de todo lo que acontece, afortunadamente, pues no, no hubo víctimas, y las balas no alcanzaron a nadie, verdad, saludos, a relajo, sin causa, dice, bien, ahí está, este, así está la situación, nosotros seguimos transmitiendo en vivo, pues aquí, aquí, vaya susto que se llevaron los vecinos de este sector, de la colonia Ampliación Miravalle, colonia Ampliación Miravalle, en la calle Bataconsica, y la Carlos M Calleja, habían dicho que era la Belén, y que otra calle por aquí, pero aquí fue, los vecinos salieron y dijeron, ahí fue, y fueron los de una moto, y fueron los de un sedán color gris, así es, así que, pues ahí está, la misma gente, y ahora está delatando, ya hay cultura de la denuncia, y eso es importante, también se ha hablado bastante sobre lo mismo, ¿no?, de que haya una cultura de la denuncia, gracias a Rosita Duarte, gracias a todos ustedes por seguir esta transmisión, repetimos, que se genera aquí, precisamente, sobre la Carlos M Calleja, Carlos M Calleja, parece que en los ventanales, ahí también, en los vidrios, en los cristales, también hay, hay impactos de bala, hay daños, y nosotros, pues seguimos transmitiendo en vivo, aquí están los elementos, de la policía estatal, de seguridad pública, ¿verdad?, aquí están, están, ya vino la Guardia Nacional, ya se documentó, y nosotros, seguimos llevándoles a ustedes, los detalles, los pormenores, de esta agresión, que se da contra una vivienda, una vivienda, que afortunadamente, pues, no, no había nadie, no hubo, por lo menos, no cobró muertes, no cobró vidas, no cobró vidas, sobre todo, este ataque armado, gracias, gracias a Rufino Chávez Macías, gracias, gracias, mil gracias, por seguir, la transmisión de Medios Opsom, como siempre, Medios Opsom, en el lugar donde se genera la noticia, no se les olvide, que somos Medios Opsom, y ahí estamos, ahí vamos, avanzando, creciendo, ¿verdad?, en, como siempre, les agradecemos, el favor de su atención, siempre por estar pendiente de nuestra chamba, de nuestro quehacer, mil gracias, mil gracias, ya estuvimos en la mañana, ya en el arranque del programa, Desempólvate, nos invitó ya el alcalde y la primera dama, y pues cordialmente, pues, o sea, hicieron la invitación, y lo atendimos con respeto, porque pues, no podemos, no, lo cortez, no quita lo valiente, dicen, ¿verdad?, así es, y pues, hay que ir, hay que ir, y además, es por el bien de nuestra ciudad, así es, seguimos, pues, transmitiendo en vivo, así como exigimos, así como exigimos que pare la violencia, así como exigimos que se restaure la tranquilidad, la paz, la armonía, en las calles de Ciudad Obregón, también exigimos, pues, que también se está convocando a la población para que mantengan limpias las calles, las banquetas de sus casas, desempolvando Ciudad Obregón, gracias, gracias, y muy, muy buenas tardes, ahora sí, ya nos vamos, ya nos vamos, después de haberles informado que hubo un ataque armado, tirotearon la vivienda esta que está aquí en la esquina, ¿verdad?, ahí en esta esquina, viene siendo la esquina sur, a ver, viene siendo la esquina sureste, este sureste, sureste de aquí, de la calle Batacón Sica, y la calle Carlos M Calleja, en la colonia Ampliación Milavalle, gracias, gracias, pues la Guardia Nacional, ahí está, sacaron al ejército mexicano de las calles de Ciudad Obregón, pero siguen apoyando, pues, los cateos de la Fiscalía General de la República, que ayer realizaron dos, y capturaron a tres individuos, así es, pues eso sin duda también es chamba, ese es, es son, se avanza, se avanza, ¿verdad?, en el combate, precisamente, a uno de los graves problemas, que, pues, está golpeando muy severamente, a la sociedad cajemense, como es, en las drogas, el narcomenudeo, pero ya es cuestión de las autoridades, no es cuestión del SAMI, nosotros solo estamos, para informarles, lo que están haciendo, lo que, el trabajo de ellos, gracias, gracias, y pues, muy buenas tardes, gracias, ¿verdad?, ya les informamos, que hubo un ataque armado, poco antes de las doce, del mediodía, aquí, en la calle Bataconsica, y Carlos M Calleja, mucha gente, al escuchar, pues, el estruendo, de las detonaciones, mejor, se refugiaron, en sus hogares, no vaya a ser la de mala, si sean alcanzados, les cambie la vida, al ser alcanzados, por alguna bala perdida, sobre todas las criaturas, los niños, de edad o las niñas, bien, pues, ahí vemos a las mujeres policías, de la, de la, que es, de la policía municipal, que se están documentando, sobre este ataque armado, y tenga mucho cuidado, porque ayer, fíjense, lo que nunca había pasado, allá en el Valle del Yaque, en la calle 909, reportamos, incluso hicimos una transmisión, de un despojo, de una camioneta, una Ford Lobo Platinum, dos mil diecisiete, se la bajaron, dos mujeres, con arma de fuego, a una persona, allá en la calle 909, al poniente, al poniente de Pueblo Yaque, pero ya, en el territorio, del municipio de Bacu, fíjense, nada más, llegó a echarse un coco, ahí, el conductor, de esa camioneta, una Ford Lobo, dos mil diecisiete, y pues, llegaron dos mujeres, y con pistola en mano, le robaron su camioneta, a este hombre, es un residente, de ahí, de la Prado del Tepeyac, gracias, gracias, ya nos vamos, muy buenas tardes, aquí hubo, siete, ocho balazos, los que dispararon, contra este inmueble, contra esta casa, y pues, ahí van a investigar, por qué, o cómo, cuándo, dónde, tiene un portón, en la parte de atrás, van a checar, verdad, por qué, se dirigió este ataque, contra este inmueble, ya nos vamos, muy buenas tardes, con permiso, y provecho, en este sábado, ya, último día, de febrero, veintinueve, veintinueve, están celebrando, en su cumpleaños, la gente, es que cada cuatro años, cumplen años, no, los que cumplen, los veintinueve de febrero, hay mucha gente, hay algunas gentes, que nacieron, en los años bisiestos, verdad, porque cada cuatro años, pues, son, se celebra, el veintinueve de febrero, no todos los años, así que, pues, felicidades a esa gente, que cumplieron, que están cumpliendo años, los días veintinueve de febrero, gracias, gracias, nos vamos, con permiso, y muy, muy buenas tardes, de parte de sus amigos, de Medios Option, gracias, gracias.